Música Mi nombre es Luis Jaime Cubarrubias y cuando venía circulando yo por la avenida de Costa Arabia me quedé una camioneta Honda gris por la de San Esteban y se pasa, habiendo señalamientos de alto total para él y se pasa como si nada a exceso de velocidad entonces la camioneta S10 color roja se impacta sobre la Honda y la S10 obstruye mi carril y me golpea en la parte del cofre la defensa y el foco y al golpearme se acuesta sobre su lateral y ahí queda la camioneta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!